¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, 2207. Ahí está viendo OTM, OTN, o como quieran llamarlo, de los acuerdos, de las elecciones. Está muy adelantado el tema electoral. Ya la tenemos adentro, la elección. Es complicado. Bueno, ahí está el encuentro de líderes Sobrini, Hamper de Experta, después quién más, Cuantin de Mercantil Andina, Zanata de Prudencial, hablando sobre el mercado asegurador, todo lo que va a pasar. Es muy bueno, pero es importante que lo vean, porque hablan mucho de Productores del Seguro, tarifas, asegurados, todo lo demás. Esto lo tienen que ver, esto es muy importante. Nosotros vamos hasta allá, hacemos el esfuerzo, lo filmamos, para que ustedes lo vean, para que vayan nucleándose, nutriéndose de información. Ustedes hablen, comenten, todos. El Productores del Seguro no tiene que ser 678, tiene que abrirse, escuchar todo, ver todas las alternativas. Nosotros, yo no soy Productores del Seguro, hace 40 años atiendo Productores del Seguro en la compañía. Hijo de un empleado de seguro, un Productores del Seguro de la década del 50, cuando los empleados de seguro eran Cuello Blanco en la década del 50. Hoy se cumple exactamente 42 años de la muerte de mi papá. Y yo me acuerdo que en realidad eran primos hermanos de la actividad bancaria, estuvo en esa famosa, anterior a lo que fue la huelga del 59, pero la caída de Perón. Pero el Productores del Seguro y el empleado estaban muy formados, capacitados, casi profesional. Ojo, eran bagaje, conocimientos, todo lo demás. Y eso es lo que tiene que tener un Productores. Por eso el video de encuentro de líderes, por eso los comentarios de lo de Aramburu, que más allá que podamos o no publicar, mañana voy a hacer una síntesis de todo y voy a estar el fin de semana trabajando muchísimo, el fin de semana siguiente también. Mientras que ustedes envíren el G20, yo voy a estar hablando del seguro, de lo que viene. Estamos trabajando muchísimo en las páginas, todo lo demás, para que usted aprenda, le sirva, le interese. Le voy a mostrar dos videos y le voy a explicar qué pasó con el tema de seguro de caución. Espero que no le moleste, pero todo esto es para que usted se forme y se entere de todo, más allá que lo haya visto, le voy a dar una explicación rápida. Estas son dos chicas hablando, el famoso tema de la garantía, el dolor de testículo o de ovario. Bueno, esto está solucionado porque la garantía de caución es muy completa, ya superior a una garantía de alquiler, una garantía hipotecaria. Y la otra es la propaganda de Zurich. Lo afectivo, lo emocional, la familia feliz, los nenes, el papá, la mamá en el auto, un hombre y una mujer en este caso. El nene llorando antes de darse un beso. Y saber que está lloviendo y está encubierto. Qué feliz, los dos lindos, blancos, todos, un corropote. Ok, ningún morocho sin dientes. Bueno, lo que le quiero explicar es que el seguro está ahí, está San Cristóbal, la propaganda, la propaganda de Unigo. Está bueno todo. Nosotros estamos trabajando muchísimo, estamos... La explosión que tuvo seguros al día y asegurados al día en las redes se está marcando y la semana que viene más todavía está marcando que ya estamos de muy crecimiento y se notan las preguntas, las quejas, los reclamos de los asegurados, de los terceros en todos lados, que estamos trasladando de las compañías, trabajando arduamente. Y esto va a significar que va a ser un trabajo extenuante. Ahora, el 31 de diciembre a la noche, el 24 a la noche, el 25, feriado, lunes, martes, la gente reclama, la gente choca, se mata, le roban, todo lo demás. No hay una fecha estipulada y un horario de trabajo. Por eso no estamos a contra reloj de todo. Cuando la gente se va a 18 horas, estamos nosotros también a las 6 de la mañana, a las 3 de la mañana. Lo que les expliqué es esto y tiene que ver con el seguro este que el gobierno llevó un acuerdo con compañías aseguradoras para disminuir el costo de este tipo de seguros que actualmente incluye dos meses de alquiler más dos depósitos y con pago al contado y a través del programa de garantía va, el monto va a pagar para la póliza del seguro bajará un mes y medio de alquiler. Muy bien, lo dice Hernán González, gerente de crédito del Instituto de la Vivienda sobre una base de 10.000 por mes, 240.000 al año. La prima será 15.000 pesos, se pagará y en 24 cuotas, ¿ok? De forma de abonar en el transcurso de la duración del contrato. Y por otro lado está muy bueno, pero siempre hay un negativo. Fernando Muñoz afirmó que está medio con esto, se está oficializando y dando estatus oficial que no existe en el Código de Oficina, que arroz como garantía solamente el depósito por cada año de contrato en este caso. Pero por otro lado, inquilinos agrupados, Gervasio Muñoz dice que esto va a generar Trosco, talibán fundamentalista, diciendo que las aseguradoras se llenan de guita, se las llevan a los fondos buitres, a la FMI, todas esas pelotudeces. El gobierno legaliza estas exigencias de que no tiene garantía propietaria y ¿quién te la va a dar? Si sos un pobre laburante, que encima tu papá y tu mamá nunca pudieron comprar y tenés que vivir y tenés que alquilar, ¿qué haces? Te vas a un rancho, a la Villa 31, ¿qué haces? ¿Querés alquilar, querés vivir dignamente, pagar impuestos, estar en un lugar que no sea usurpado y va a estar suspeitado a las condiciones que pongan tres aseguradoras? Ay, ¿qué querían? Por favor, a ver si el productor de aseguradoras lo llama y le explica. Estamos hablando de hasta 6 mil millones que los inquilinos le pagarían a ser aseguradoras. Se llama transferencia de riesgo. Usted es productor de aseguradoras, explíquelo. Entonces, ¿para qué mierda haces un seguro de auto si no vas a chocar? ¿Ok? Ese es el tema. Me parece que hay que verlo desde el punto de vista positivo. Les pido un gran favor. Nosotros trabajamos y tenemos una recontra onda con ustedes y fuimos al encuentro de líderes, y se lo vuelvo a repetir. Tuvo sobrino, la gente de Sobrino y de Galeno, Hampera y de Experta, Cuantín de Mercantil Andini y Sanata de Prudencia. Hablando del mercado asegurador, muy importante. Estuvimos ahí, lo filmamos. Hoy estuvimos en la charla sobre el seguro de Willis, que dio en... ¿Cómo se llama? Sobre un seguro de caución, de garantía, de seguro de agrícola. Muy bueno, muy importante, estuvo la charla. Bueno, estuvimos nosotros, la pueden ver, pueden mirarla, está filmada, la van a ver mañana seguramente, y es muy importante porque habla en este caso Willis, un broker de seguros, planteando la cobertura esta, y está bien que ustedes la puedan ver. Bueno, nosotros la idea es, entiendan esto, nosotros vamos a un lugar, ¿para qué? Para trasladarle lo que pasó, las coberturas, las condiciones, quién lo presenta, todo, y ustedes sepan en 10 minutos, o menos, todo lo que pasa en el mundo del seguro. Más allá que ustedes la tengan clara y sepan todo, muchas veces pasa esto, que lo ayudamos a asesorarse. Por otro lado, le estamos hablando a los asegurados, guarda con esto, le hablamos al productor de seguros, le hablamos a las aseguradoras, le hablamos al empleado de seguros, al intermediario, a los funcionarios de organismos de control, y le hablamos a los asegurados, que son casi 30 millones en la Argentina, y le entramos a explicar todo, y dar tips, y diciéndole qué tiene que hacer, a la hora de asegurar algo, o tener un seguro. Mañana hablamos de esta charla del día de hoy, que es muy importante, y vamos a darle más lujo de detalles, porque a ustedes les va a servir, y es muy importante, y sirve para saber qué cosas más hay en el tema de seguros. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana.